Melanie y Katherine Banega Porque él siempre me acompaña y yo nunca me lo quito Y no me lo va a quitar, nunca me lo quitaré Lo tengo pa' vacilar y pa' conquistar mujer Lo tengo pa' vacilar y pa' conquistar mujer Y en San Marcos Víctor Contreras Manito Cadir Tapias Cárdenas El veterinario de moda De Cincelejo para Majagüel Y para el compositor de moda Tironel, cierto Santiago Zambrano Muy buena está la fiesta, ambiente en todos lados Tú más que me presentes con mi sombrero huelteado Está feliz la gente, todos emparrandado Porque yo con mi sombrero pongo el swing en toda la zona Porque lo hacen en Tuchín y también en Babilonia Y no lo voy a dejar, con él siento mucha emoción Con él he viajado en carro y también he subido a avión Valerín Es de gran importancia que tiene este sombrero Se vende en abundancia en la fiesta de mi pueblo Lo usan las muchachas, los niños y los viejos En la frontera traspasa, hay en todo el mundo entero Lo hacen con caña flecha, hay este hermoso sombrero También es recomendado para todas las parejas Lucen en peleas de gallo y también en la corraleja Y no me lo haguida, nunca me lo quitaré Lo tengo pa' vacilar y pa' conquistar mujer Y el que no se quita el sombrero, Daniel Rodelo Es de la cuerda el dragón, el profeta Dando escuela, dando escuela